Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo desde Enlace Noticias con el desarrollo de la información más importante de nuestra ciudad y región. Aquí están nuestros titulares. La Unión Sindical Obrera Uso denunció un caso de intimidación a un trabajador de la industria del petróleo en la región. La víctima, a quien prefiere que reservemos su identidad, al parecer fue amordazada y amarrada. Los dirigentes sindicales afirmaron que le fue hurtado el vehículo en el que se movilizaba. Y en otras noticias, nuestro equipo periodístico consultó a la Corporación Regional Autónoma de Santander Cas sobre el caso que se registró de la mortandad de peces en la quebrada La Cascajera. Ellos confirmaron la emergencia y afirmaron que realizarán monitoreos constantes a la corriente de esta fuente hídrica. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, anuncia que mañana posesionará a los nuevos funcionarios de su gabinete. Asegura el mandatario que no habrá más modificaciones en su nómina en lo que resta de este 2016. Habitantes del corregimiento del centro denuncian que continúan atropellos en los desalojos que se vienen haciendo en este territorio por parte del proyecto La Sida y Fantas. Seminario San Pedro Claver celebra su Semana Claveriana con actividades que irán hasta el próximo domingo, que cierra con un grandioso pico bazar en los deportes. Nelson Barahona, jugador de la Alianza Petrolera, destaca para Enlace Noticias el triunfo ayer ante el Deportivo Independiente Medellín. Asegura que el Onceno Orinegro parpa un cupo en los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. Y en la mida, Enlace Noticias resalta la labor artística del acordeonero barranqueño Alirio Rezarte, quien este año recibirá reconocimiento en el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, la Unión Sindical Obrera Uso denuncia un caso de intimidación en contra de un trabajador al servicio de la industria del petróleo en la región. La víctima que prefiere la reserva de su identidad fue amarrada y amordazada. Los dirigentes aseguran que le robaron el vehículo en el que se movilizaba. Moisés Barón, dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso, dio a conocer el caso ocurrido hoy en la vía que el corregimiento del Llanito conduce a Barrancado Hermeca, a la altura del sitio conocido como La Chava, donde al parecer hombres armados en un vehículo amenazaron al funcionario para quitarle la camioneta en la que se movilizaba la víctima. El hecho se torna mucho más grave por como quiera que el muchacho quedó amordazado, quedó maniatado y quedó también vendado de sus ojos y fueron miembros de la comunidad los que luego de varias horas lo lograron ubicar y dieron aviso a las autoridades y se puso digamos a buen recaudo en la estación de gas del Llanito de Ecopetrol y posteriormente pues hemos coayudado para prestarle los primeros auxilios en la policlínica de Ecopetrol y luego pues seguirá ya el curso con las autoridades competentes para las respectivas denuncias. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la mañana cuando el hombre arrocado por sus victimarios a la calle fue auxiliado por vecinos. El joven trabajador de Nalco nos informa que en todo momento las personas que lo abordaron le manifestaban que era una camioneta que requerían con suma urgencia para la estructura del golfo. Entendemos que esto tiene que ser un tipo de banda criminal o bandas paramilitares pero que en todo caso serán las investigaciones las que demuestren en manos de quién está este vehículo cuando ya las autoridades de la policía, la SIJIN se han puesto al frente de esta investigación. La Uso realiza acompañamiento a este caso por el que en las próximas horas se interpondrá la respectiva denuncia teniendo en cuenta que el hombre afectado teme por su vida y por ello prefiere la reserva de su identidad. Sí, claro, es un hecho preocupante para los trabajadores y preocupante para la comunidad en general como quiera que pudiéramos estar frente a una reactivación de este tipo de actos de delincuencia común y frente a nuevos hechos de fleteo, de robo y pues eso no es lo que queremos precisamente para Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medi. En la Policlínica de Ecopetrol es atendido para descartar cualquier anomalía en su salud. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, anuncia mañana posesionará a los nuevos funcionarios de su gabinete. Afirmó el mandatario que no habrá más modificaciones en su nómina en lo que resta de este 2016. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, tiene más detalles. Pedro, buenas tardes y adelante con la información. Saludos compañeros en Estudios, amable de la audiencia de la AC Noticias. Nos encontramos en el seminario de San Pedro Clavel con el señor alcalde que asiste a esas actividades escolares como padre de familia, señor alcalde. Estoy acompañando a Darío Fernando aquí en esa semana cultural y de la ciencia, entonces es muy importante que los papitos y las mamitas realmente hagamos este ejercicio, acompañemos a nuestros hijos. Hoy se están haciendo en los colegios unas labores supremamente importantes de creatividad, de conciencia ciudadana y eso hay que destacar a los colegios y la mejor manera con los niños es acompañando, a venir, acompañarlos, que es el mejor respaldo que le damos a nuestros hijos. Ocho, voy a preguntarle, señor alcalde, posesión de los nuevos funcionarios, ¿cuándo? Sí, mañana ocho de la mañana estaremos ya dándole posesión a los nuevos, a los nuevos directarios, a los nuevos secretarios y esperamos, ya ellos están en sus cargos haciendo el empalme y esperamos ya poder de esa manera, de manera formal y oficial que ellos se ejerzcan ya como secretarios en propiedad. ¿Hay expectativas de que podrían darse otros cambios en institutos descentralizados? ¿Con esta nómina ya termina el año? No, no, en este aspiramos que ya terminemos el año, lógicamente los cambios siempre van a estar latentes, ¿por qué? O porque se cansen, porque este es un trabajo muy duro, o porque no se cumple lo estipulado, ya hay unas metas y en esto aquí trabajamos con objetivos y con metas, o sea, los secretarios saben y tienen ya claro que si no cumplen con las metas y los objetivos, pues lógicamente serán evaluados y si la evaluación indica que hay que renovar el equipo, lo haremos sin ninguna contemplación. ¿Piensa finalmente que podrá haber algún freno en el Consejo a todos los acuerdos que ha presentado? No, no, no creo, yo pienso que el Consejo tiene la madurez para entender el tema político, allá hay cinco proyectos de Consejo muy importantes, viene otro a partir del lunes, a partir del lunes ya viene el presupuesto de la vigencia 2017 y eso ya tienen tarea, tienen una tarea muy importante y esperamos que en medio de la discusión y la controversia podamos salir adelante. Muy bien, eso es lo que presenta el alcalde luego de esa crisis que se ha dado en su gabinete y que mañana a las 8 de la mañana habrá la posesión respectiva. Continúen ustedes con más noticias en Estudios, muy buenas tardes. Pedro, gracias y allá estaremos pendientes de la información. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Los habitantes del Corregimiento del Centro denuncian que continúan atropellos en los desalojos que se vienen haciendo en ese territorio por parte del proyecto La Sira Infantas. Este líder de viviendistas del Corregimiento del Centro denuncia que continúan los desalojos en ese territorio ante los reclamos de los predios que ocupan por parte del proyecto La Sira Infantas. Como representante legal de la Asociación de Viviendistas queremos hacer un pronunciamiento a través de este medio acerca de la situación que se viene desarrollando en el Corregimiento del Centro propiciada directamente por la Alcaldía Municipal y Ecopetrol en contra de los habitantes del Corregimiento del Centro con desalojos que se vienen haciendo a familias de este Corregimiento. Dicen los afectados que por haber pagado ya las viviendas que hoy ocupan dejaron de pagar los arriendos al proyecto La Sira Infantas. Esto está ocurriendo en todas las veredas del Corregimiento del Centro. Hay funcionarios de Ecopetrol que se le meten allá a las personas indefensas, incautas, a campesinos, amedrentándolos, que venden a las buenas o venden a las malas, que necesitan el predio con escritura inclusive. Y estos señores se ven inmersos a estar pasando problemas psicológicos, se han enfermado porque la presión psicológica de amedrentamiento que está ejerciendo Ecopetrol en el campo petrolero, más exactamente en el Corregimiento del Centro. La verdad que nos deja plasmados de estos funcionarios cómo llegan a las casas de esta manera. Para los próximos días hay previstos otros desalojos, especialmente en la vereda Campo 22. La comunidad del Corregimiento Puente Sogamoso denuncia la mortandad de más de 3.000 peces en la quebrada La Cascajera que desemboca el río Sogamoso. La CAS y la Secretaría de Medio Ambiente de Puerto Wilches inspeccionaron la zona afectada. Desde hace aproximadamente ocho días los habitantes afirman han convivido con olores insoportables por cuenta de los más de 3.000 peces que han muerto en esta fuente de agua, creen líderes de la zona, que sea por contaminación. Las aguas comenzaron a ponerse como un color rojizo y una festividad y por encima se veía como a forma de, como cuando está bajando grasa. Debido a eso pues se ha presentado la mortandad de los pescaditos que hay ahí en la eleja quebrada. Diferentes especies como mojarras, moncholos, blanquillos, golosas, bocachicos, mayupas, entre otros, han muerto por cuenta de la emergencia que se presenta en la quebrada La Cascajera que desemboca el río Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches y que al parecer se da según habitantes por una posible emanación de raquis, un componente que se usa para fertilizar la palma de aceite. También estuvimos mirando que también hay muchos residuos sólidos como basura y eso en el cano. Eso también puede estar afectando. De todas maneras, así mismo, los aljibe, que son los pozos donde la gente extrae su agua para el consumo diario, también se han visto afectados. Autoridades ambientales como la CAS y la Secretaría de Medio Ambiente de Puerto Wilches inspeccionan la zona para determinar qué fue lo que pasó y produjo este hecho que atenta contra las especies nativas que habitan en este espejo de agua. Entonces, ahí pudimos metar que no hay un declive desde el cultivo, no hay un líquido que estuviera saliendo de la tusa para poder argumentar lo que dijeron las comunidades. Entonces, sin embargo, Palmas y Trabajo se preocupó con la situación que se venía presentando y ellos argumentaron de que se puede hacer un plan de acción y se va a hacer un repoblamiento con peces, con peces de la quebrada. Realizada una visita de inspección en la zona afectada, se determinó que la CAS tomará muestras de agua para establecer los orígenes de esta emergencia. Enlace de noticias consultó a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS por la mortandad de peces en la quebrada de la cascajera. La autoridad ambiental confirmó la emergencia y dijo que se realizarán monitoreos a la corriente de esta fuente hídrica. La CAS adelantó durante el día una visita de inspección en el sitio donde se registró la emergencia y presentó para Enlace de Noticias un balance de la jornada. Pero no encontramos la cantidad de peces que se mencionaba en la información que habían muerto en el sector. En la cascajera es el primer reporte que tenemos relacionado con esta situación. Sin embargo, dentro del proceso administrativo que se está adelantando, esperamos determinar cuáles son las actividades que están generando mayor afectación a la corriente. La autoridad ambiental en el recorrido evidenció vertimientos de aguas residuales de viviendas aledañas y mala disposición de basuras en el sector y por lo tanto emprenderá las acciones investigativas pertinentes. También se identificó un cultivo de palma que está en la zona. Sin embargo, nosotros como entidad ambiental vamos a iniciar una investigación administrativa por estos hechos donde vamos a solicitarle a la alcaldía municipal de Puerto Vilches adelantar algunos programas relacionados principalmente con el manejo de los residuos sólidos, buscar alternativas de solución para evitar el vertimiento de las aguas residuales que están siendo vertidas directamente a la corriente de la cascajera. Aunque no son muy comunes este tipo de emergencias en contra de las especies nativas de la quebrada de la cascajera, Belmer Carvajal, coordinador de la CAS Regional Mares, dijo que se realizarán monitoreos constantes a las corrientes de agua para mitigar este flagelo. Buscar una solución que nos permita mejorar las condiciones de la corriente y así pues el beneficio de toda la comunidad. Se corroboró en el recorrido que hay presencia de cultivos de palma de aceite en sectores aledaños a este espejo de agua que desemboca al río Sogamoso. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Es tiempo de hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos en enlace y noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena Asico. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Macalena conecta a Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente. Mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja. Es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en Sanautos Motors Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura. Ahora en tu supermercado favorito. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja Eduva informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución. Titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. Eduva le recuerda a la comunidad barranqueña que sólo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal, ubicada en la calle 48 número 1725 en el barrio Buenos Aires. Regresamos con la información enlace noticias y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos. Comenzamos con estas basuras mezcladas con tierra que se encuentran a un costado de la vía en la transversal 51 del barrio El Boston al nororiente de la ciudad. Se evidencia cómo obstaculiza el paso de conductores y peatones que deben transitar por la calle principal exponiendo sus vidas a un riesgo. Entre tanto, la comunidad de la calle 36 en el sector de la carrilera del barrio El Palmar en la comuna 4 se encuentran preocupados por este árbol que hace unos días se debilitó y permanece así, a punto de caer y que está afectando además las redes eléctricas de esta zona. Esperan intervención de autoridad competente para la tala del arbusto. Con respecto a la invasión del espacio público por cuenta de conductores que estacionan sus vehículos en sitios prohibidos, esto opina un ciudadano. Con respecto a las motocicletas de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja que se encuentran invadiendo la zona. En cuanto a la falta de cultura ciudadana, observen esto. Así luce el paseo de los estudiantes que hace aproximadamente ocho días fue recuperado por la alcaldía de Barranca Bermeja y hoy nuevamente amaneció así por culpa de los incultos podadores de árboles que se acostumbraron a mantener este lugar como un botadero de residuos. Hablamos ahora de las imprudencias. En la comuna 4 nuestro reportero ciudadano evidencia esta. Esto piensa del Rufino. En la comuna 4 no es a las 3 de la tarde alén del barrio Buenavista en el cual vemos esta persona en moto transportando una puerta en el cual se ve que puede ocasionar algún accidente y en el cual le quita visibilidad o pronto toca abrirse mucho para cualquier vehículo que venga del otro lado. Entonces puede ocasionar un accidente. Entonces por eso le mando este video para el transporte de los ciudadanos. Y es que estas maniobras se han vuelto tan comunes. Por ejemplo, observen a este motociclista como en plena vía pública del barrio La Paz transporta otra puerta que es llevada por su pasajero. En la esquina caliente del barrio Primero de Mayo, en la comuna 5, otro motociclista se arriesga a movilizar lo que parece ser un poste de madera. Reporteros hacen un llamado a los usuarios de la vía para que protejan su integridad y la de los demás, ya que por esto se podrían ocasionar accidentes. En la comuna 6 de la ciudad, los residentes del barrio Los Alpes se quejan por la emanación de aguas negras en ese sector, que los tiene al borde del desespero por los fétidos olores que se presentan por esta filtración. Quecas, denuncias y problemáticas enviadas a Enlace Televisión por medio de su WhatsApp 322-305-2920. Definitivamente todavía hay muchos rufinos en la ciudad. El Seminario San Pedro Claver celebra su Semana Claveriana, con actividades que irán hasta el próximo domingo, que cierra con un grandioso bingo bazar. Semana Claveriana es la que tiene lugar en el Seminario San Pedro Claver de Barranca Bermeja. Distintas son las actividades que se cumplen en este plantel tal y como lo expone su rector. Nosotros trabajamos muchas cosas. Partimos en que este es un colegio de la diócesis y arrancamos con el intercolegiado bíblico. Una razón de ser de nosotros como institución educativa y entonces hay que arrancar con eso. Al día miércoles, al día de hoy, estamos trabajando todo lo que es la Feria de la Ciencia. Mañana tenemos la Copa San Pedro Claver, toda la parte artística. El día sábado por la noche vamos a tener el intercolegiado del Festival de la Canción en inglés. Esta estudiante, que muy seguramente será médica, explica cómo funciona el aparato respiratorio. El sistema respiratorio está conformado por las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Dentro de los pulmones se encuentran unos órganos llamados bronquioros. ¿Cómo cuidarnos el sistema respiratorio? No acercarnos a las personas que estén fumando o si no nos puede causar una enfermedad, unas graves enfermedades, por ejemplo, el asma y el bronquiolitis. El rector destaca el respaldo que tiene esta Semana Cultural Claveriana. ¿Qué mejor de este lugar para formar a los hijos para que lleven ese mensaje de paz que tanto necesitamos? Con un bingo bazar, el próximo domingo terminan las actividades. En otra información, en la glorieta de Cavipetrol se registró en horas de la noche la conflagración de desechos orgánicos que generó un conato de incendio en una de las ceibas. Los habitantes de los barrios Galán y Torcoroma se pronunciaron ante el abandono de este tipo de residuos en el sector. Este es el momento en el que los bomberos voluntarios intervienen en la ceiba ubicada en el rojo y de Cavipetrol, luego de que estos desechos orgánicos se incendiaran. Y yo vi detrás de la ceiba que estaba saliendo un poquito de humo y le dije a él, papi, está saliendo humo detrás de la ceiba. Se me hace raro porque con todas esas hierbas que hay ahí, cuando de pronto veí que la llamarada empezó a salir porque los trabajadores de la alcaldía, los que cortan los árboles, son los que vienen y tiran todo ese basurero ahí. Y este rombo de Cavipetrol, que es la parte más vista de Barranca Bermeja, es la que mantiene más sucia. Con estos calores que han habido, se secó y de pronto alguna mano molesta, alguna mano criminal, alguna mano que no quiere a Barranca Bermeja, le metió candela y mire, tuvimos que venir a apagar porque las llamas subieron tanto que quemaron la ceiba. Entonces le estamos diciendo a esas personas de que cuidamos a Barranca Bermeja, cuidamos sus árboles. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios hizo nuevamente un llamado a la comunidad para evitar que hechos como este, se repitan. En estos momentos estamos en temperaturas de más de 35, 38 grados y ya se han presentado varios incendios forestales. Les pedimos cordura a las personas que van a hacer quemas, las quemas están prohibidas. que vayan a hacer que... El Capitán Arturo Estupiñán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja aseguró que la comunidad entregó un aviso oportuno y por esta razón la conflagración no pasó a mayores. Las autoridades anunciaron que en el Magdalena Medio a partir de hoy inició la socialización del nuevo Código Nacional de Policía. El Teniente Luis Alberto Ledesma Reyes, asesor jurídico del Departamento de Policía del Magdalena Medio, es el encargado de entregarle a los ciudadanos en el Puerto Petrolero la información del Código Nacional de Policía. La comunidad ha presentado muchas observaciones respecto a la interpretación de la norma. Hay muchas personas de la comunidad que no tienen claro cómo se va a aplicar algunos artículos de esta normatividad y se han presentado dudas por parte de muchas organizaciones que han relacionado que la policía tiene muchas facultades en este momento con la expedición de la nueva norma, lo cual no es del todo cierto. Lo que se hace es que se actualiza lo que teníamos en el Decreto 1355 del 70, que es la norma que se encuentra vigente en la actualidad y que está vigente hasta que entre en vigencia el 29 de enero de 2017, la Ley 1801 de 2017. Ledesma menciona que la idea es que los habitantes en el Magdalena Medio despejen todas las dudas sobre esta norma que fue sancionada presidencialmente. No tenemos sanciones como tal pecuniarias, lo que contempla el Código son medidas correctivas que están enmarcadas en un tipo de... no son sanciones, son medidas correctivas como te decía y lo que buscan es salvaguardar los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Estas medidas correctivas que contempla el Código tenemos de tipo pecuniario como multas y tenemos medidas prohibitivas y medidas de no hacer dentro del nuevo ordenamiento jurídico colombiano. Este código contempla puntos como el control al ruido, ocupación indebida del espacio público, derechos sexuales, invasión a la intimidad, realizar necesidades fisiológicas en la vía, entre otros. Espere después de la pausa toda la información en Enlace Noticias. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde mil novecientos noventa y cuatro somos la sonrisa de Barranca Bermeja, la mejor odontología a los mejores precios. Barranqueño que se respete, compra y usa productos las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos las delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional. Aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tasas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Seis y veintiocho minutos de la tarde. Ya está aquí toda la información deportiva y como diría nuestro queridísimo amigo Pocho Molina, póngase cómodo. Tres goles por uno fue el resultado del partido entre Alianza Petrolera y el Deportivo Independiente Medellín, actual campeón de la Liga Águila. El asistente técnico de la Máquina Amarilla aseguró que el fútbol sin duda alguna es de sorpresa. Se acerca Barahona. Cambia sobre derecha. El encargado de abrir el marcador fue Elícer Quiñones al minuto 32. Goloso, goloso, goloso. Gol. De Alianza Petrolera. Goloso. Golpe de cabeza de Elícer Quiñones. Arboleda que cruza. El que es caballero repite y a los 51 minutos de partido, Quiñones pone el 2 por 0 a favor del onceno aurinegro. Gol de Alianza Petrolera. Gol, otra vez de Elícer Quiñones. Reconocer el esfuerzo, la atención y la capacidad para ir a atacar a un rival como Medellín. Lo ahogamos en muchos pasajes del juego. Le robamos la pelota muchas veces en campo de ellos y generamos situaciones de gol. No los incomodamos mucho, esa era la idea, de no dejarlos jugar mucho porque ellos juegan muy bien. Es un equipo que juega muy bien. Entonces, todas las felicitaciones para los muchachos. Yo creo que hicieron un esfuerzo grandísimo. A cinco minutos del final, John Vásquez anotó el gol que puso a vibrar la afición aurinera. Gol, golazo, 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 de John Vásquez, golazo, gol, de Alianza. El gol es ese, pero seguimos trabajando igual, insistiendo igual, haciendo las cosas como las hemos planificado y mejorándolas. Entonces, hoy no podemos echar ni las campanas al viento, pero sí muy contentos de saber que le ganamos a uno de los mejores equipos del país. Para el líder, la máquina amarilla logra 18 puntos, ubicándose en la casilla número 13. Mantiene la ilusión de entrar a los ocho. Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín sigue de primero con los mismos 25 puntos de envigado. En la próxima fecha, Alianza Petrolera se enfrentará a Cali en Barranca Bermeja, mientras que Medellín se enfrenta a Fortaleza en Bogotá. El jugador aurinegro Nelson Barahona destacó el triunfo de su equipo ayer ante el Deportivo Independiente Medellín. Dijo que van por la clasificación para estar entre los mejores ocho del fútbol profesional colombiano. Bueno, primero que todo fue un partido muy complicado, sabiendo de que era un rival llamado fuerte, pero nosotros siempre pudimos ser contundentes, pudimos ser atrevidos en robarle la pelota, de saber de que teníamos que ganar y de que estábamos de locar. Entonces, eso fue lo más importante que pudimos hacer y llevarnos a esos tres puntos que nos dio un respiro grande en las tablas. Sí, sí, claro, nos pone ahí en la pelea, nos pone a soñar. Entonces, yo creo que hay que conseguir los tres del local que tenemos. Y quién dice que no podemos buscar por fuera también ganarlo. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos y saber de que el sueño está ahí y que tenemos para conseguirlo. Yo creo que cuando uno trabaja, consigue las cosas. Entonces, sé que los goles van a llegar, sé que me va a tocar a mí anotarlos y ojalá sea para la clasificación. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y entre tanto, Leonel Álvarez, director técnico del Rojo de la Montaña, aplaudió la acción de Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villazapata. El profesor Leonel Álvarez en sala de prensa dijo que sabían que la máquina amarilla del local haría respetar su casa. Y aunque intentaron contrarrestar las propuestas del once norinero, el resultado no fue el que buscaban. La alianza Petrolera por el superior, porque se equivocó menos, porque fue más preciso con el balón, porque aprovechó más la situación de gol. Porque también cuando tuvimos para empatar y de pronto ir a cambiar la historia, no convertimos, no tuvimos fortuna. También tuvo fortuna. Felicitar a la alianza porque jugó como se han jugado estos partidos y nosotros desde el inicio intentamos superar a un equipo que por su clima se vuelve fuerte. La salida en el Daniel Villazapata, según Álvarez, era para lograr la victoria que lo dejaría a un paso más cerca de la clasificación a los play-off. Y no estuvimos finos, no estuvimos fuertes, desconcentrados. Alianza aprovechó desconcentraciones de nosotros, imprecisiones. Y desde luego, al arriesgar y no conseguir el empate que lo tuvimos en el palo, las acoger es que yo realmente valoro mucho el trabajo de este muchacho. Pero yo creo que hay que acabar con esa sinvergonzaría. Siempre, siempre que saca un balón, se lesiona. A pesar del resultado como visitante ante Alianza Petrolera, Álvarez aseguró lo siguiente. Somos un equipo que para ser campeón del fútbol colombiano y para avanzar tienes que ser fuerte o de local o de visitante. Y tenemos que mejorar, ser eficaces. Hoy nos faltó esa eficacia. Que este partido nos va a servir muchísimo porque lo que se viene es muy importante. Y tenemos que superar a rivales, no solamente al local, sino también de visitantes. Ahora el Deportivo Independiente Medellín pone sus ojos en fortaleza, partido que será jugado el lunes 17 de octubre en el Metropolitano de Techo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Al regresar de nuestra pausa viene Sara Narváez con toda la buena información de cultura y entretenimiento. Ya volvemos a Enlace Noticias. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días. Con precios incomparables. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre. En el tiempo y su librería, leer y algo más. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofer! Ilumina tu vida. ¡Electrofer! Es garante en calidad. ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofer! Ilumina tu vida. Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Es tiempo de darle paso a nuestra sección en La Mira con Sara Narváez y las buenas noticias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que enlace de noticias resalta la labor artística del acordeonero Alirio Rezarte, quien este año recibirá un reconocimiento en el Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena. La verdad, pues muy contento porque ya era hora de que se acordaran de algún personaje de Barranca Bermeja, ya que yo pues he vivido luchando hace muchos años aquí en Barranca Bermeja y yo creo que ya era justo, Pedrito. Alirio Rezarte puede ser considerado como el más humilde de los artistas vallenatos de Barranca Bermeja. Desde hace varios años decidió vivir en su parcela ubicada en Campogala, en el corregimiento Llanito. Aquí en Barranca pues ya habían varios grupos ya conformados, pero nosotros conformamos un grupo llamado Imperio Vallenato y fue el grupo que grabó el primer LP en Barranca Bermeja para sellos TH. Que para nosotros fue muy importante porque alcanzamos a vender mucha música a nivel internacional, una canción barranqueña y la otra canción mía, Tarde y Lluviosa, muy bonita las canciones. De la época ya gente de pronto no recuerda, pero yo conservo el LP todavía y por ahí hay varios que tienen todavía el LP. Fue el primer artista barranqueño en grabar un larga duración. Pues ya yo me inspiro, estoy tranquilo, ya me inspiré para hacer este trabajo discográfico que lo voy a poner a consideración de todos los barranqueños y espero que les guste. Es más, ya pueden pedir una canción que se llama Amor Prohibido, en el registro de Barranca lo pueden pedir y fuimos felices, fuimos felices que es una canción de mi autoría. Su producción musical es amplia, pero a pesar de ello y de haber formado a un buen número de acordeoneros en Barranca Bermeja, Rezarte pasa sus días apaciblemente en su parcela. Gracias al señor Villanito, de una parcela allá donde estamos muy contentos, muy tranquilos, pasando pues ya estos momentos de gloria, digamos así, porque estamos con Dios y estamos bendecidos. Estamos contentos, Pedrito, y ahí estamos muy sabrosos. Este año el Festival Vallenato del Magdalena Medio le hace un reconocimiento especial en su versión número 21, al lado de Adolfo Pacheco Anillo. Amor Prohibido Amor prohibido tengo yo, mientras siento un pecado mortal, la mujer ajena es un error, que el hombre se ponga a enamorar, porque después viene lo peor. Tremendo susto y una carrera, nunca perjudiques a un hogar, porque más tarde te va a pesar. Tremendo susto y una carrera, nunca perjudiques a un hogar. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento en la mira. Que pasen una feliz noche, yo me despido como siempre, un besito, chao, chao. Y hemos llegado también al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana mediodía con más de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.